Hola queridos hermanos y hermanas, hermanitos y hermanitas, bienvenidos a la iglesia aquí de la Inmaculada Concepción. Estamos hablando de las posiciones del cuerpo durante la Santa Misa. Entonces antes de comenzar normalmente estamos caminando y hacemos la genuflexión para el Santísimo y luego nos sentamos en nuestro sitio y luego a veces estamos de rodillas rezando. Yo estoy aquí en esta silla cuando estoy aquí enfrente y a veces estamos escuchando la palabra de Dios sentados, a veces estamos de rodillas, estamos a veces de pie diciendo las oraciones o a veces cantando con mascarilla y todo así, varias cosas. Entonces quería compartir esto. Mañana vamos a ver los aspectos principales de la misa como tal. Que el Señor les guarde y les bendiga a ustedes hoy siempre, Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuídense, nos vemos pronto.